Al premio grande, aquí presentan a la gente 004, así sale Racio y el Chifras, a una mano que nos va a burlarlo, y aquí presentan a la gente 004, seguramente ustedes lo conocen bien, aquí viene el cabezal, los cinco hermanos, el alto foro, y los canales serán con 10 amigos en esta suma participación, en el segundo torneo ya, en el torneo 10.